Soy el Ceba Alonso y en San Juan hacemos pastel mandio. El pastel mandio es una comida típica de Paraguay. Se consume todo el año pero es tradicional hacerlo en las fiestas de San Juan. La base del pastel mandio es el puré de mandioca y para conseguir esto tenemos que hervir bien la mandioca. Tiene que estar bien cocida y quedar bien blanca. Le va a ser mucho más fácil hacer el puré cuando la mandioca todavía está caliente. Este es el momento de condimentar nuestro relleno con una cucharada de comino y de pimentón dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!